con el porcentaje de reserva de los partidos políticos de cara al proceso electoral. La semana pasada, por ejemplo, se retiraron de las cámaras de diputados, diputados de tres partidos, PRD, Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, en una manifestación clara de que el asunto no se va a quedar ahí, como algunos pudieran pensar. Yo pensé que era un pataleo y que los partidos políticos iban a hacer saber de su rechazo a la resolución, pero que no iba a pasar de ahí, sobre todo después de la motivación que había hecho la Junta Central Electoral. Bueno, eso se va a resolver, pero los partidos políticos tienen previsto hoy seguir depositando, ya lo hicieron algunos el viernes, hoy van a seguir los partidos depositando recursos para solicitar a la Junta Central Electoral reconsiderar la decisión recogida en esa resolución de la semana pasada. Vamos a ver qué cosa ocurre. Yo aspiro a que los ánimos se calmen. Los partidos políticos son fundamentales para la Junta Central Electoral, eso no se puede negar. Y para organizar un proceso tranquilo, hay que contar por lo menos con que los partidos se tranquilicen o que bajen un poco la actitud, porque lo siento de verdad muy desafiante, la actitud que he visto que han adoptado los partidos por la resolución es algo como si fuera de vida o muerte, como que esa resolución tiene que ver con el resultado ya de las elecciones. Es una vaina de loco, es una vaina de loco. Yo a los partidos, su derecho a la palpataleo se lo entiendo, pero están haciendo una tormenta innecesaria. Es una vaina de loco. Eso es mentira lo que dicen estos carajos, algunos de ellos babosos, hablando mierda, de que impide, eso limita el derecho a la alianza. Eso es mentira. Eso es mentira. Mientras más yo veo la resolución, de verdad, de verdad, mal apoyo. Señores, lo que esa resolución dice, lo que dice esa resolución, señores, lo que dice esa resolución es que los partidos políticos, sus cúpulas, solamente pueden reservarse el 20% por nivel. Eso quiere decir, señores, que la cúpula, que el comité político solamente puede reservar eso, o reservárselo, o sea, que no vaya a ningún tipo de elección, no dice otra cosa. Ellos pueden hacer lo que les dé su gana a partir de ahí. Lo hicieron en el 20. Eso es mentira que limita la posibilidad de hacer alianza. Pueden hacer lo que les dé su gana. Y yo creo que, y lo reitero, ojalá el adjunto hubiese buscado un mecanismo de socializar esto mejor y tal vez evitarse el ruido. Pero a veces los partidos también quieren hacer lo que les dé su gana. Y yo, y tal vez en esta coyuntura, todo el mundo, hay sectores que digan, bueno, esto conviene por esto y por lo otro. Pero usted se pone a ver el fondo, el fondo del asunto. Y lo que la Junta está intentando es proteger la democracia interna de los partidos políticos. Si eso no es así, para que estemos claros, y no olviden hacer este proceso electoral, miremos otro más para adelante. Mañana los partidos políticos en su cúpula, ¿verdad? Con su dirigencia más alta, puede decir perfectamente bien, mire, en la 32 senaduría, las 190 diputaciones y los 150 alcaldes se reservan. Nadie puede competir por eso. Y usted es un dirigente, Santiago, por decir algo, que ha hecho un trabajo, pero simplemente porque no tiene una cuña en la cúpula política, usted no tiene posibilidad de competir ni en primaria, ni en encuesta, ni en asamblea, ni en convención. Usted no puede presentar candidatura. Simplemente porque la cúpula dijo, esto no se elige, esto lo decimos nosotros aquí. Estos 40 seres humanos decidimos quiénes van a ser los candidatos a todos los puestos electivos. Eso es lo que los partidos quieren que se haga, porque supuestamente les favorece para las alianzas. Eso está mal. Si la Junta puede ceder, eso no va a afectar nada, porque ellos van a hacer lo que les dé la gana como sea. Pero, carajo, se creó un precedente negativo. Y yo digo, ellos están mintiendo cuando dicen que eso afecta el derecho a hacer las alianzas. Eso es mentira. Tú pueden hacer lo que les dé su gana. Lo hicieron en el 20. En el 20 fueron en alianzas. Entonces yo puedo entender que sea más difícil la arquitectura, que complique la cosa más. Bueno, resuélvanlo. Trabajen. Y puedo entender que la Junta tal vez debió socializar un poco más el trabajo y acercarse más a los partidos, escucharlo, darle sus razones, decirle, mire, pero entiendan esto por aquí también. Tal vez encontré un punto en el cual no sintieron a los partidos que le dieron un palo acechado con la resolución. Ellos sienten eso. Y tal vez eso se pudo evitar. Pero ya lo otro, ya habla mentira. Que hacer un escándalo innecesario, generar un ruido innecesario, en un proceso que hasta ahora va perfectamente bien y que no es verdad que afecta en nada la posibilidad de que haya o no un frente opositor. Son otras razones que harán eso. Son los problemas de Danilo y Leonés. Si se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo, si deciden quién va aquí, quién va allá. Eso es lo que lo va a afectar, no lo otro. No esa resolución. Pero la Junta tiene, Oscar, que revisar algo o ponerse de acuerdo con los partidos, porque el ruido lo distrae. La Junta no está para tener un ruido que le entorpeca el trabajo que ellos tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo con usted, Freddy. Y tal vez lo más fácil para la Junta es echarla para atrás. Y eso no va a afectar en nada desde el punto de vista de lo que los partidos van a hacer al final. Pero, reitero, crea un precedente malo. Genera una jurisprudencia mala. Porque ahora, tal vez, no pasa nada. Pero en el 28, va hasta el griterío, entonces, la regencia de los partidos, porque las cúpulas se van a coger todos los cargos electivos y problemas resueltos. Y nada para elección. Usted quiere elección. Usted tiene un liderazgo local. Mejor usted le anda detrás a un dirigente de un comité político o a una dirección ejecutiva que hace un trabajo político. Que el trabajo político usted nunca va a cosechar ahí. Porque usted nunca lo van a elegir a nada. Que no sea regidor. Entonces, ese es el precedente que se crea. Entonces, yo estoy de acuerdo. Debió ser diferente. Tal vez todavía hay tiempo para socializarlo más. Pero, es una vaina también. Los partidos quieren hacer lo que les dé su gana. Pero el tema, quizás, el tema es el ruido. Hay un alegato de los partidos políticos y es el hecho de que la Junta le dio un plazo para que ellos se emitan opinión. La Junta hizo un borrador de resolución. Es lo que todos conocimos. Es lo que conocieron los partidos políticos. A partir de ahí, yo pienso que los partidos se hicieron expectativa en función de que se iba a convocar a un pleno y que en el pleno, la Junta Central Electoral, el pleno lo iba a escuchar, en voz. Esto es la posición de los partidos políticos. 24 o 26 partidos políticos tenían posiciones contrarias. La Junta se ha acogido, y lo ha explicado perfectamente, a jurisprudencia, por ejemplo, una resolución del año 2019 del Tribunal Superior Electoral, otras cuestiones que tenían que ver con sentencias evacuadas por el Tribunal Constitucional. Y el asunto parece que es mala forma. Es bueno, yo te opino, yo te escribo, tú me mandas que te escribas, yo te embarro 10 páginas, 12 páginas, y al final de entonces, al otro día, sin tú darme el tiempo, tú me fallas. Es donde yo creo que está el problema. Yo también. Es donde está el problema. Yo creo que la Junta puede sustanar eso. Eso se puede resolver. Pero claro, tiene que resolverse porque la Junta no puede montar con éxito un proceso electoral con 20 y tantos partidos haciendo ruido. Esto ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados. Tres partidos importantes se van de la sesión en protesta por eso. La Junta no le puede dar excusa a los partidos. Yo digo, la Junta es de los partidos. Los partidos designan la Junta porque es en el Congreso como se decide la manera de elección, quiénes son los integrantes, quiénes tienen el perfil para ser miembro de la Junta y finalmente se elige en el Congreso. Entonces, la relación de los partidos con la Junta tiene que ser buena. Yo celebraba el día pasado que afortunadamente se pudo subsanar un tema que había con la composición de las juntas municipales que estaba generando dificultad y ruido entre los partidos políticos porque entendían que la composición de las juntas municipales estaba desequilibrada. Resuelto el tema. Había otra pretensión que yo consideré que era un desacierto de los partidos porque los partidos se estaban planteando en la ley que se estaba conociendo en el Congreso y que finalmente se aprobó, pero se aprobó sin esto y era que los partidos entendían que ellos tenían el derecho de convocar al centro de elecciones y al centro de cómputo, a la Dirección Nacional de Elecciones al centro de cómputo que ellos le convocaran a reuniones cuando ellos quisieran sin que el Pleno dictara una convocatoria. Entonces, eso es obvio que no podía ser. Finalmente se resolvió los partidos políticos y entendieron que eso no era posible porque era desconocer la autoridad del Pleno de la Junta. Todas esas cosas se fueron resolviendo y yo tenía la impresión de que a estas alturas ya no íbamos a tener otro ruido, pero ahí está. Eso hay que resolverlo. Gracias. Gracias.